Amor Amor le llaman fortuna, yo le llamo indiferencia Porque nunca los amores conseguí correspondencia Hermanos son los varones porque demuestran los corazones Hermanos son las mujeres porque aparentan lo que ella quiere Hermanos son los varones porque demuestran los corazones Hermanos son las mujeres porque aparentan lo que ella quiere Anda chiquita y anda a perder la vida, perder el caldo Anda chiquita y anda Por tus amores señor Y anda Anda por tus amores Y me queda Amor le llama asfortuna yo le llamo indiferencia, porque en un de los amores conseguí con la impudencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones, hermanas son las mujeres, con la pared y tal mujer ya tiene. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones, hermanas son las mujeres, con la pared y tal mujer ya tiene. Anda, Chivita, y anda a perder la vida, a perder la carne. Anda, Chivita, y anda por tus amores en mi alma. La, 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 da, la, 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 la. La, 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 por tus amores en piedad. Gracias.